Continuamos con el desarrollo de la información. Autoridades del Consejo Nacional Electoral anunciaron la llegada al país de varias misiones de organismos internacionales para los comicios generales de este 19 de febrero. Entre los observadores consta el ex vicepresidente, el ex presidente, perdón, de Uruguay, José Mujica. En medio de los observadores de la UNASUR que habían llegado hasta Guayaquil, había uno de los integrantes que destacaba. Se trata del ex presidente uruguayo José Mujica que, de entrada, dio sus impresiones respecto al proceso electoral. ¿Nas palabras que nos puede decir respecto al proceso electoral? Espero que sea la expresión nítida de la voluntad de los ecuatorianos. Aseguró que a criterio de él, sirven como retroalimentación entre países para mejorar el ejercicio democrático. Hay países donde, por ejemplo, no se vota por sexo, todos van juntos, hay países, en fin, entonces se va enriqueciendo la experiencia. Aclarando que no está para fiscalizar el evento. ¿Su participación acá? No es de fiscalización, es que aprendemos mucho en cada uno de los procesos electorales y UNASUR procura enriquecer el acervo técnico y la experiencia, transmitirla de un lado al otro, que nos indica que se pueden hacer, ir mejorando. Y al final sus palabras, de seguir adelante, pese a las ideologías, fueron escuchadas por los presentes. Que aunque parece un fenómeno simple, no es tan simple, ¿verdad? Esa es la razón. Confianza y conciencia de que pertenecen a una familia única. Y que una elección no es una guerra. Y que en definitiva, al otro día, la vida continúa y el país continúa. Informó Julio César Saona.